Hey chicos que onda acá Drickon comentando en un nuevo video de Half-Life Blue Shift Así que vamos a... vamos a ir por acá Si no vieron el capítulo anterior, en el capítulo anterior nos encontramos con el Dr. Heisenberg Y... bueno lo rescatamos, tuvimos un par de problemas pero más o menos la pudimos pilotear Creo que por acá no puedo ir, si puedo ir por acá ¿Me meto? A ver que hay Hola Bueno por acá tenemos... tenemos varios caminos Así que vamos a ir por el otro lugar Bueno nos encontramos con Heisenberg Heisenberg Heisenberg... bueno nos encontramos con el científico Y... bueno Lo acompañamos al elevador en donde lo dejamos parado un gato y lo fuimos a buscar nuevamente Y nos abrió una especie de portal para poder teletransportarnos... No sé si a la superficie o algo así porque la verdad mucho no pude escuchar Más caminos Vamos por acá Y bueno terminamos acá en el mundo Zen Así que con los objetos craft que no paran de aparecer Por acá no se puede ir Y entre otras cosas Así que vamos a ver qué encontramos al final del túnel Creo que no hay salida Sí, 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 hay salida Ok Arma Pero la puta que te... Y yo me caigo Obvio que me voy a caer Obvio Esta la voy a matar Porque me voy a caer de nuevo Yo ya me conozco Ah, acá hay otro Vamos a prender la linterna No, no No, 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 no La... Dios ¿En serio me está diciendo? Buah Ah, no me ha agarrado el pelo Bueno, vamos por acá Ah, voy a matar esta Así no me agarra Y por acá había otro Vamos a ponerle la linterna Así ustedes ven, digo Acá está Y el agua curativa Así que Si aprieto ahí me curo más rápido No Esto está genial Esto está re bueno Encima es re linda Es como, no sé Entrás acá y como que Sentís un... Sentís una paz tremenda No sé Podés flashear cualquiera Pero bueno Por acá venimos Antes de morirnos Creo que tenemos que ir por acá Porque... Guau, guau Van con toque Sí, sí Vamos por acá Oh my god Bueno Prepárense para verme caer No sé Alrededor de Cinco veces Más o menos Llegaré No me llevo ni en pedo Así que no me pienso arriesgar Qué carajo No, 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 no No, 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 no ¿Me diste cuenta de lo que llega al mismo lugar que antes? Bueno, saltamos 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 Y saltamos Y saltamos Y llegamos, y no me morí La verdad que... Estoy muy orgulloso Saltamos La verdad que en este mundo prefiero gastarme todas las balas del revólver y no las otras Que las voy a dejar para los militares si es que después vienen más militares y si es que podemos lograr salir del mundo Ya que bueno, me viene de nuevo la nave No, 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 no No, no, que me caigo Que tarado que soy Bien, yo diría de... Eh... No, no llevo Vamos, 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 vamos No, no llevo No, no llevo Vamos a palar esto Ay, Dios, no te lo puedo creer, no puedo ser tan manco Ah, porque Esto sube y baja, con razón no llegué antes Listo Bien, mientras se ataca Mucho daño no creo que me puedan hacer Mejor me voy Por allá, por allá, por allá, por allá No Ay, Dios, que tarado Eso te pasa Eso te pasa por... Por ser atolondrado Cuando estés jugando, no seas atolondrado Yo siempre me muero porque... Soy un bruto de mierda jugando Bien, nos quedamos acá Bueno Esperamos que venga la nave Así rompe todo Y nos podemos mandar con unos campeones Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos A ver, despacito Despacito Que no me quiero caer Despacito Vamos Opa Tendemos la interna No No, no, que me voy Estoy muriendo ahogado Vamos 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 Ahí va Bien, creo que hay que ir por acá Así que No, no, no Y acá que llegue ¿Sabes qué? La verdad que Me subestimo mucho Agua No, 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 no No, no, no No, no, no Se cayó el agua Bastante ingenioso el mundo Zen La verdad que a mí particularmente no me gusta Me gusta bastante Está bien hecho Está muy bueno Para la época Tengo que dejar de decir está Para la época fue realizado Bastante bien Allá hay balas Opa Creo que en esta parte me habré muerto No sé No te quiero mentir Pero sabes cuantas veces Así que lo voy a guardar acá Que consola Guarda partida Listo Agarramos esto Rápido Bueno Me dio un mal atazo Pero Sacamos esto Y esto Tenía que haber guardado la vida para después Acá tengo más vida Acá tengo más vida Bueno no solo lo exploraron sino que también estaban haciendo experimentos Podemos ver acá Tienen rocas luminosas Tienen un microscopio Iluminación Iluminación Cargamento Cargamento Computadoras Radios Baúles Más cargamento Más cargamento Esto creo que debe ser un generador de poder O acá hay un flaco muerto Pobre Esto Esto seguramente debe ser para controlar algo Porque mirá Se puede girar Bueno no sé si se puede girar Pero de acá se ve que se puede girar Y esto seguramente debe abrir algún portal O algo parecido Así que vamos a dejar de hablar Y vamos a Ponerlo en marcha Y esto Lo tengo que tocar Sí Bien no sé cómo funciona Pero vamos a tocar Tendré que alinear las cosas Yo creo que tengo que alinearlo hasta llegar al punto rojo O el punto rojo El punto rojo No Pensé que iba a ser un estado crítico Pero no Ahí está No 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 Este chabón no Por favor No 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 Ay en serio Me vas a cagar así Bueno acá tengo vida Que no la pienso agarrar ¿Dónde? Pero Ah Mirá lo que tenemos allá Bien Muerto Y al flaco este No me quiero ni asomar Sí, 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 sí La planta me está ayudando Matalo Matalo Bien Joya Pero no se muere mal el cerebro ese ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Acá no puedo tocar? Acá no puedo tocar Acá tampoco Acá tampoco Y vamos a ver qué hay Acá agarramos la vida Ah, tengo que ir por acá Si tengo que ir por acá Si es que puedo treparme Listo Interna Arriba Tira Vamos a recargar la vida ¿Cuál hay? ¿Aquí no vamos? Vamos a recargar la vida No me fío nada Moriste Vamos a ver qué hay del otro lado Vamos a agarrar balas Vida No hace falta ¿A dónde vas? Pero que me cago en los headcraft Vamos a volver a atrasar Un segundito, eh Quiero ver qué hay arriba Ah, ya hay balas Ah, me vendrían bien Bueno Uy, casi me caigo No me quiero caer, eh Volvemos Volvemos Bien, chicos Bien, chicos Lo voy a dejar acá Así que nada Espero que les haya gustado Este video En el fantástico mundo zen O mundo bichitos Y comenten a ver Qué les pareció Si Si quieren Le pueden dar un like Lo que quieran Así que Espero verlos en el En el próximo capítulo Y nos vemos En el próximo capítulo Valga la redundancia Chau 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 Chau